2, 1, tiempo Mira, sabes que yo vengo y ya mates a estos dentes Porque tu rap es mierda, yo lo mando pa'l retente Porque no entiendo, para mí eres un incompetente Ya perdiste cinco lucas, no te alcanza pa' tu cheque Con apresas en matarte, juro que tu manera de pensar A mí no me logra asombrar Pero preguntó, ¿para qué matarte? Si tu estilo lo escuchó de repente, pero no suena en ninguna parte No suena en ninguna parte, pero eso, ¿qué te pasa? Y ya he visto muchos depos con cabellos con mostaza Así que sabes qué, eso tampoco a mí me alumbra Porque sabes que yo te mato a este espíritu siempre La mortata se la ataca, la rima que ella destaca Tampoco encorga mi ñaca, pero entonces ya no alcanza Lo que se propone y del tiempo dispone Para ganarte, te juro, tampoco encuentro ni unas razones No encuentro ninguna razón, existe el que no destaca Cuando suelta improvisaciones, también suelta aca Por eso tú no me ganas en composiciones Y por tu apariencia veo que paras con puras gatas En tu apariencia veo a una chica que no la es improvisación Y aparte de eso, que te había visto y tenía mala reputación Así que no puedo juzgar de tu apariencia Si en este momento te gano, marcaría la diferencia Él marca la diferencia, pero en una yo lo acabo Porque sabes que improviso, sabes que yo te destrabo Dicen que yo tengo de reputación, obvio mato a pagos Y también vengo a terminar con estos vagos Tu reputación la tuviste desde niñez Por eso tú sabes, yo te ganaría y estas cosas no lo ves Tu niñez ha sido jugar vole y no le hacer improvisación Mi niñez ha sido jugar escondidas en pleno apagón En pleno apagón, pero este es un redote Por eso no me importa porque yo estoy causando el choque Él dice que mi niñez ha sido jugar así Mi niñez ha sido jugar cachaquito y sin avanzar te avanzo con tu chirote Tiempo, batería, un aplauso para los dos El respeto, ven Jurado, 3, 2, 1 Pasó Andrea Mano, un fuerte aplauso para Axel Mano, alguien tiene lapicero, este ya no pinta Marca Sony que es